El Coliseo Roberto Clemente se vistió de gala para recibir a los protagonistas de una de las series del baile de coronación. Después de mucha intensidad y lucha, los cangrejeros de Santur se derrotaron en un final de película a los Mets de Guaynabo para de esta forma tomar ventaja 1-0. El marcador final fue de 78 por 74. Faltando solo 5 minutos para terminar el partido, los Mets tenían una ventaja de 5 puntos 65 por 60. Luego de una jugada donde le pitaron una falta antideportiva al metropolitano Daniel Santiago sobre Javier González, los cangrejeros sacaron sus palancas y su mejor baloncesto para lograr la victoria a base de su marca de fábrica. Buena defensa, excelente movimiento del balón ofensivo e importantes tiradas libres. Los mejores en la ofensiva por Santur se lo fueron Alex Calindo y David Jackson con 22 puntos cada uno y 16 de González. Por los Mets, los mejores lo fueron Lari Ayuso con 20 puntos y Santiago con 16. Y sobre todo a que el equipo siempre luchó, nunca se fue. Sabemos que ellos tienen mucha calidad y que pueden tener parciales largos, pero luego se distraen bastante en defensa y la importancia de que veníamos perdiendo cuatro partidos en fila y por ahí la confianza bajó un poco, pero ahora este partido seguramente nos va a impulsar para arriba y tenemos que estar preparados. Ahora la serie se traslada este próximo jueves 27 de junio al Coliseo Mario Morales de la ciudad de Guaynabo, donde desde las 8 de la noche se enfrentarán estos dos colosos del baloncesto superior nacional.